Una imagen fantástica que va a quedar para la historia de la televisión pública que ustedes a través de estas pantallas nos acompañaron a este avistamiento de ballenas enjorobadas y justamente para hablar más de este tema tenemos en este momento a la doctora Isabel Ávila, ella es bióloga marina con doctorado en ciencias ambientales actualmente además es investigadora de la Universidad de Hannover en Alemania, nos atiende desde Alemania doctora, inicialmente pues muchas gracias por estar en RTBC Noticias, inicialmente nos quedó la curiosidad ¿por qué saltan estas ballenas jorobadas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, sí, el salto de las jorobadas es magnífico esta especie se caracteriza por ser muy acrobática y hay varias interpretaciones en las crías, en los ballenatos se interpreta o la teoría es por desarrollo muscular, juego y en los adultos se da por comunicación, también por limpieza, a las ballenas se le adhieren unos ectoparásitos y al saltar ellas desprenden estos parásitos que se les adhieren entonces esta también es una de las teorías del por qué saltan Gracias doctora, pues también nos generó mucha curiosidad esta migración que hacen algunas desde el polo sur, otras desde el polo norte estas que vienen a Colombia, el Pacífico colombiano, ¿vienen de dónde? Bueno, la ballena jorobada es cosmopolita, o sea, la encontramos en todos los mares las que vienen a la costa de nuestro Pacífico colombiano, vienen desde el sur de Chile y la Antártida ellas se alimentan en el sur, sí, durante cuatro meses, cuando es verano en el hemisferio sur y cuando es invierno ellas inician su migración hasta llegar a Colombia algunas llegan más al norte, llegando hasta Panamá, Costa Rica inclusive tenemos un registro que ha llegado hasta Nicaragua y están en nuestras aguas cuatro meses Algo que también nos impactó y que nos contaba la misma comunidad allí en Chocó y también los biólogos que están haciendo estas investigaciones con las ballenas jorobadas es que no comen cuando están haciendo esta migración, ¿es así? Sí, ellas se alimentan solamente, digamos, en las zonas polares también hay una población, la del hemisferio norte se alimentan en el polo norte y las del hemisferio sur en el polo sur y durante estos cuatro meses que ellas están en estas zonas se están alimentando pero cuando llegan a nuestras aguas tropicales llegan con el fin de reproducción y aquí los adultos no se alimentan las crías sí, las crías toman leche de sus madres durante estos cuatro meses Otra cosa que también nos causó mucha curiosidad y también impacto es ese riesgo que tienen en general pues la diversidad de especies marinas específicamente esta ballena jorobada el cambio climático, la pesca industrial también el plástico allí en el Pacífico ¿Cómo es esto, doctora? Bueno, sí, desafortunadamente las ballenas están siendo afectadas por numerosas amenazas y la ballena jorobada es la especie que tiene más amenazas en nuestras aguas colombianas muchas veces quedan enredadas en basuras o ingieren estos plásticos otra gran amenaza son las colisiones con embarcaciones el enmayamiento accidental en redes de pesca actualmente tenemos en un estudio que hicimos recientemente tenemos que tres, al menos tres ballenas por año están siendo afectadas por enmayamiento con redes de pesca en Colombia en aguas colombianas y otra de las grandes amenazas es el cambio climático están siendo afectadas, las presas están disminuyendo y están teniendo cambios en la migración y pues bueno, este cambio también, digamos, afecta las presas como lo digo y pues ellas se ven obligadas a buscar nuevas zonas Doctora Isabel, pues muchísimas gracias por estar conectada en RTBC Noticias estos animales además importantes para la conservación en el planeta que los seres humanos podamos entender justamente lo que significan estas especies para nuestra supervivencia en este planeta Doctora, muchísimas gracias Sí, con mucho gusto y como tú lo dices, las ballenas son muy importantes no solamente porque brindan nutrientes sino también como turismo por eso debemos hacer un turismo responsable y seguir las regulaciones y hacerlo con respeto Muchas gracias